Nací para quererte con locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor que con tu fe me das la vida Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece la llanura Eres amor que con tu fe me das la vida Mi corazón y todo mi amor son para ti Mi Dios me dio el amor para quererte La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón que no es capaz de traicionarte Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece la llanura Eres amor que con tu fe me das la vida Con mucho cariño para Kike, Roberto Durán, nuestra esposa Con mucho cariño para la gente bonita de Michacán A la vez con tu fe me das la vida Gracias, gracias, gracias ¡Arriba Guerrero! ¡Gracias!